¿Qué es el paso de la ilustración al romanticismo? Intento que ese paso de la ilustración al romanticismo, o dicho con términos conocidos, del XVIII al XIX, se comprenda en la dificultad que hubo en todos los pasos que hay que dar, en la lentitud del tiempo para poder que los valores, las imágenes y la ilustración, los valores ilustrados queden un poco como herencia cultural que sigue siendo actual. Entonces, en ese sentido, esta segunda parte, que teóricamente coge la segunda mitad del siglo XVIII, que veremos en alguna de las conferencias, es ya una época prerromántica, porque en contra del tópico los ilustrados no son solo razón y mucho menos racionalismo, sino que es la utilización de la razón, pero desde luego siempre movida por las pasiones y por el sentimiento. Entonces, hay toda una complejidad en ese movimiento ilustrado que ya socializa, por así decir, los valores de una cultura occidental que se ha desarrollado con subidas y bajadas desde el punto de vista que hemos elegido, como esa búsqueda de conocer más, de esa búsqueda del conocimiento, además una utilización de la razón que no se ha dado en otras culturas y que es muy específica de occidente. Entonces, en el ciclo de este año, veremos ese paso ralentizado, por así decir. Es decir, como, primero, luego hablo de la conferencia de hoy, pero primero las revoluciones, el impacto de las revoluciones, o sea, un poco en qué, de alguna manera, qué es lo que queda no solamente para el XIX, sino incluso hasta ahora. Luego las imágenes, que lo veremos el próximo día. Un tema que yo casi siempre toco en mis ciclos de una manera o de otra, y en este caso es muy importante, porque en un momento que se socializa unos valores culturales muy amplios, las mujeres quedan fuera, teóricamente. No quedan de facto, porque ya se ocupan muchas de ellas de ser protagonistas, naturalmente, pero las constituciones no cuentan con las mujeres. No digamos las revoluciones, ni la americana ni la francesa, que es lo que vamos a ver, cuentan con las mujeres. Eso, sin embargo, se ha ido transformando en el siglo XVIII la vida cotidiana, el papel de la mujer, las aspiraciones, y eso también lo verá, lo hará Carmen Sanz, que es una magnífica especialista en la historia moderna. Y también ese prerromanticismo, lo vamos a ver a través también de otro especialista, de Alejandro Díaz, otro profesor, en una... ligado totalmente al liberalismo, no como doctrina, sino aquí estamos utilizando liberalismo, eso ya como doctrina ya se verá muchísimo más adelante, liberalismo, como el afán de libertad, la afirmación de la libertad, de que por el simple hecho, por naturaleza, los hombres son libres e iguales, y que los gobiernos, de ninguna manera, pueden proteger esos derechos, pero no usurparlos jamás. Y por lo tanto, pasamos ya a esa última conversación con un especialista, además que conoce muy bien el mundo latinoamericano y todo el mundo hispánico, y también el mundo internacional, con lo cual ligamos unas cosas y otras, para ya adentrarnos en lo que es un poco el liberalismo de principios del XIX y las consecuencias tan largas que tiene. Exactamente, porque vamos, toda la idea de felicidad que la vamos a tratar hoy, en parte, y en todas las otras charlas de los ilustrados, es una idea que participa, o un valor que participa de las dos cosas, participa de la razón, desde el momento en que la felicidad es posible en esta tierra, por felicidad se entienden muchas cosas, y bueno, es un valor que sigue siendo actualísimo, es demasiado incluso, y por otro lado, las pasiones, las han utilizado ya los ilustrados, o vamos, algunos de los principales ilustrados, precisamente como motor, saben que es el motor de la acción, de alguna manera, las pasiones, pues se pueden, no se pueden prohibir, no se puede hacer que no existen, pero sí se pueden, de alguna manera, controlar para que sirva para las personas, para los individuos, y para el bien común. Sí, voy a empezar un poco, por las propias revoluciones, primero por la americana, y por la francesa, como se nuestros diccionarios, como antes de estas revoluciones, ciudadano no es más que el término clásico, del que vive en una ciudad, tiene unos privilegios, porque no olvidemos que la ciudad en occidente, también tiene un sentido muy específico, las ciudades occidentales, si nos fijamos, tienen un centro, es decir, tienen un centro en que, desde los griegos, el ágora, era el centro de sociabilidad, pues uno de los valores de la ilustración, que es la sociabilidad, está unido, a esa necesidad, de que los ciudadanos que vienen a una ciudad, se relacionen, etcétera. Hay una, hay ese principio, y eso se contrapone a súbdito, porque de siempre, en un aspecto muy concreto, como estoy diciendo, de la ciudad, pero el que vive en una ciudad, la ciudad hace libre, se decía en la Edad Media, los siervos que huían, podían refugiarse en la ciudad, y estar bajo los fueros, que generalmente daban los monarcas, por eso la ley real, el depender de señorío real, era mejor que depender de un señorío noble, sin más, porque era una ley más impersonal, o podía interpretarse de esa manera. Mientras que súbdito, pues es el que tiene siempre un poder supremo, y tiene que estar sumiso a él. En Occidente tenemos, toda una tradición, dos tradiciones que se intercambian, se entrelazan, que es una tradición claramente democrática, que viene de los griegos, una democracia, que no es la actual, sino que es para los ciudadanos, pero con un carácter de participación en los asuntos públicos. La clave es el pensar que el súbdito no tiene ninguna participación en nada, el ciudadano tiene derecho a una participación en los asuntos públicos, es decir, en la política, en los asuntos que son de todos. Y luego hay además un aspecto, digamos, de dignidad personal muy especial, porque los griegos oraban de pie a sus dioses. En Occidente, incluso en plena monarquía absoluta, se hacen unas reverencias al rey, pero aquí no veremos arrastrarse por el suelo al súbdito o a la esposa para adorar al jamás. Incluso, en toda la historia de Occidente, a partir del cristianismo, precisamente, hay una clara separación entre Iglesia y Estado, que unas veces están contrapuestas y otras veces ayudan entre ellas. Es bastante complejo y bastante apasionante, hablamos algo de ello en el primer año, pero, claro, esa dualidad, esa tensión entre uno y otro hace los reyes, nunca son divinos aquí, aunque hay intentos en la monarquía absoluta, en algún momento, en alguno de los países, incluso en Inglaterra, del carácter divino de los reyes, son reyes por la gracia de Dios, pero no directamente, nunca. Entonces, hay siempre, como digo, esa tradición de que, traigo, además, una frase de Sabedra Fajardo en ese sentido muy clara, de que no es el súbdito, no son los súbditos para los reyes, es algo así, sino el rey para los súbditos, es decir, hay siempre la doctrina del tiranicidio aquí en España, desde luego, pero luego, a partir del protestantismo y de la reforma, claramente, la rebelión, en ese sentido, es decir, esa sumisión afecta la dignidad humana, y eso es una tradición de gran profundidad que tenemos en la cultura occidental. ¿Qué es lo que se ha creado en la cultura occidental? Pues, yo creo que las ideas y los hechos son parte de la realidad misma. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean realidad, y además, el ser humano no puede subsistir, desde luego, ni en soledad ni con ausencia de significado. Las ideas, las grandes ideas en este sentido, la conceptualización, las palabras, el lenguaje, lo que nos da es el significado, lo que nos da es el terreno en el que podemos ir poco a poco andando o desandando a veces. Es ideas y hechos, es la misma parte, las dos partes unidas de la realidad. No sé si ayuda como brújula, pero por lo menos sí para comprender algunas cosas. Saber la historia, saber cuáles han sido los meandros históricos, los avances y los retrocesos que ha habido muchos e importantes, nos da siempre una perspectiva que nos permite ver el presente de otra manera. Hay el problema que lo vivimos día a día de un presentismo de la gente que aplica los valores actuales a épocas anteriores en contextos que eran muy diferentes. Eso los historiadores siempre estamos luchando contra ello. Pero lo que sí es absolutamente lícito es que interrogamos y por eso cambia también, se enriquece la visión de la historia, se ve desde distintas perspectivas, lo que sí es lícito decía es que preguntamos al pasado desde la perspectiva del presente. Y en estos ciclos lo estamos haciendo. A mí me... creo que es una cosa que intentaré transmitir hoy de alguna manera la comparación, las similitudes y las diferencias entre, por ejemplo, la Revolución Americana y la Revolución Francesa nos dan dos tipos de mundos totalmente distintos que incluso ahora son reconocibles en esa diferencia fundamental. la constitucionalización que se hace en América de los derechos del individuo es una constitucionalización en donde esos derechos de los individuos es lo fundamental. Y son ellos mismos, es el ciudadano el que de alguna manera debe desarrollarlos. Y lo que hace el Estado, lo que hace la Constitución es el marco jurídico para vigilar no solamente el que los derechos se puedan ejercer, sino que los gobiernos, incluido el legislativo, no puedan conculcar de alguna manera esa norma. Mientras que en el continente, en Europa, pues es algo diferente. Se hace una constitucionalización de los derechos, pero son principalmente el Estado, son principalmente la ley, la ley que hace uno de los grandes cuerpos del Estado, lo fundamental. Porque, claro, la situación, el contexto, que es lo que voy a explicar, es muy diferente en América y en Francia. Y el resultado de la revolución también es muy diferente. la revolución americana costó efectivamente unas luchas de siete años y luego han tenido otras historias, pero ha podido hacer un desarrollo constante en el continente, en Francia, en España, en casi toda Europa, aparte Inglaterra, que ya lo de 1688 es otra cosa que también mencionaré de pasada, pero me interesa ese momento, en el continente perdemos casi un siglo de... porque, claro, la revolución francesa lleva luchas civiles de todo tipo, es muy sangrienta y acaba en un dictador que es Napoleón. Y después de Napoleón pues hay una restauración, hay revoluciones con el 48, tal, la comuna, un retraso de la industrialización grande, según han explicado los historiadores económicos, ¿no? Y en España, pues ya sabemos, ¿no? La invasión Napoleónica es lo peor que nos pudo pasar, porque rompió todo lo que se había adelantado en la época ilustrada y no se recuperó. Todos los... Digamos que todo el tejido, el tejido social, el tejido ciudadano que había en América, no se... no solo no se rompió, sino que se hizo más fuerte la sociedad civil. Mientras que aquí las asociaciones, los cuerpos intermedios, unos mejores, otros peores, pero simplemente en el continente se deshicieron. El todo o nada. Y eso lo hemos pagado muy caro. Y, claro, en este momento, pues con las crisis tenemos que preguntarnos, ¿no? qué va a pasar, porque el estado del bienestar, que ha sido la gran conquista de Europa, o sea, algo... se va a poder mantener, no se va a poder mantener. Yo creo que los valores ilustrados los tenemos que seguir manteniendo, a pesar de... aunque no seamos muy optimistas, ¿no? respecto a lo que está pasando. En la historia, pues hay ciclos. Hay ciclos porque una de las cosas que, por ejemplo, los padres fundadores de América, ahí la influencia de Montesquieu es clarísima, ¿no? tiene muy claro es que la vida es conflicto, la vida es una jungla y, por lo tanto, y la condición humana y la naturaleza humana no es naturalmente bondadosa, tampoco es malvada, salvo en algunos casos, como nos dice, como nos han demostrado la neurociencia maravillosa de nuestros días. Es decir, que no podemos erradicar el conflicto. Estos movimientos, algunos con carácter totalitario, que aspiran a que las cosas funcionen de una única manera, son siempre peligrosos porque tuercen lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y esas fluctuaciones, cuando parece que hemos alcanzado una situación pues bastante estable, no sé, estoy pensando eso en el siglo XVIII, un poco antes del final, que parece que la esperanza que tiene en el progreso y eso se hunde totalmente y hay que volver a reedificarlo, ¿no? no sabría descender más porque entonces pero la efímero que son las cosas y por lo tanto lo que hay que cuidar lo que nos importa. la democracia ha sido la democracia representativa, la democracia tal como la hemos ejercido en América y en el continente ha sido un valor que no sabemos como decía alguien hemos sido felices sin saberlo, es decir, la libertad, el estado, el bienestar vuelvo a repetir y eso hay que cuidarlo mucho entonces la democracia como decía el profesor Rodríguez Adrados tan querido es una tela de Penélope hay que cuidarla y no es un fin es simplemente la democracia no tiene fin la democracia es un medio que tenemos que seguir cuidando y que no hay perfección, ¿no? no hay es el menos malo de todos los regímenes